Taxis van a tener a partir de esta semana el servicio de Postnet, tan esperado y ansiado por muchos de los pasajeros. Claro, correcto como lo estás contando, porque el servicio de taxis a nivel local tuvo que mejorar, brindar más servicios para estar a la altura de Uber y también Cabify. Claro, que están llegando a la provincia de Mendoza por estos días y que ustedes saben, ya son competencia directa. La instalación de estos 100 equipos empieza esta semana. Bueno, hablamos con Gonzalo Sánchez, técnico de Postnet, y esto contaba a Noticiero 7. Como ya se había anticipado, la gente de Logiciel y Postnet, junto con el Banco de la Nación, han logrado un acuerdo, un convenio, en donde en una primera semana vamos a estar instalando 100 terminales, en 100 unidades, por supuesto, para que, bueno, justamente darle una mejor atención al pasajero, al cliente. ¿Cuánto sale colocar este aparato? En este caso, por este convenio, se va a entregar sin cargo, no va a tener ningún costo para el dueño del taxi, y para el pasajero en sí no va a tener, por supuesto, ningún recargo. No tiene recargo porque es débito. ¿Si se paga con crédito? Tampoco, lo que figura en el visor es lo que tiene que pagar el cliente, no tiene ningún recargo. En un pago. El equipo es un equipo de última generación, que conta con todo lo necesario para poder capturar un pago. ¿Qué sería todo lo necesario? Un lector de chip, un lector de bandas, como tenemos ahora, y en el caso de Mastercard, que son los primeros a nivel nacional de incorporar el sistema contactless, que es el sistema por el cual uno puede pagar directamente acercando la tarjeta, sin pasarla ni por el chip ni por la banda magnética, ¿sí? O sea que el equipo además tiene firma digital, lo cual va a ser una comodidad también para el chofer, donde no va a tener que estar con la lapicera y demás, y básicamente eso. Después todo lo demás tiene las funcionalidades que tiene cualquier terminal de captura de pagos.